Seguimos en punto de partida, nos visita Mauricio Colombo, titular de Enerfe, presidente del directorio de Enerfe, la empresa de gas y energías renovables del estado santafesino. Mauricio, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias por la invitación. Hablando del gasoducto de la costa, que es un tema central, medular, para el desarrollo de Santa Fe y la región, hay una dilación pronunciada en este proceso por parte de los organismos nacionales. Sí, la verdad que esta obra es una obra emblemática para la provincia de Santa Fe, para nuestra empresa, porque es nuestra primera obra, y la verdad que venimos sufriendo reiteradas veces ya las dilaciones, porque inicialmente cuando empezamos con este proyecto a presentar la documentación pertinente, como enmarca el marco regulatorio, veníamos con algunas dilaciones en cuanto a los tiempos de respuesta hacia nuestro expediente, y no dando la respuesta que nosotros requeríamos. Nos obligaron a pedir una audiencia pública, hicimos la audiencia pública, participamos en la audiencia pública, donde hubo más de 300 exponentes, encripto, el gobernador en persona también defendiendo el proyecto, y el porqué de este proyecto emblemático, porque hay 10.000 familias que están necesitando el gas en este primer emprendimiento, y queremos, tenemos la empresa, tenemos el presupuesto, tenemos el proyecto para poder hacer frente a este desafío. Y hoy, producto de la burocracia y de la falta de decisión de algunas personas en un escritorio en Buenos Aires, seguimos esperando. Ya pasaron más de 100 días desde la audiencia pública, y todavía no tenemos respuesta, o tenemos respuestas sin ser respuestas, notas pidiendo más información, donde ya creemos que toda la información que se requería del proyecto la hemos enviado en más de una oportunidad. Todo está muy claro, todo se ha dicho en la audiencia pública también, ellos cuentan con toda la información y con la buena voluntad, por nuestra parte, de cada vez que nos invitan o nos piden algo, de presentárselo en tiempo y forma. Pero nosotros seguimos esperando, los tiempos se siguen dilatando, la obra sigue aumentando en sus costos, porque parte de la obra está atada al dólar, y sigue incrementándose también, y la gente que sigue esperando. Claro, claro. ¿La dilación es por parte del organismo de control? La dilación es por parte del organismo de control, el ENARGAS, que si bien el marco establece 40 días para poder expedirse, ya han pasado más de 100 días, y nosotros seguimos esperando aquí en Santa Fe, donde hoy a nivel nacional estamos viendo muchas obras que se detienen, o la falta de inversión en otras, o casos de corrupción en otras. Nosotros acá en Santa Fe tenemos la firme decisión y el firme compromiso con nuestros ciudadanos de invertir en un proyecto que va a llevar equidad a un barrio de la ciudad de Santa Fe, y a una ciudad de nuestra provincia, en principio, luego a dos localidades más, siendo el primer proyecto de muchos más que tenemos en cartera. ¿Qué otros proyectos? Hablando de otros proyectos. Bueno, otros proyectos tenemos un proyecto que ya hemos empezado, lo hemos presentado a la comunidad, y estamos en el proceso administrativo siguiente, que es en la comunidad de San Jerónimo del SAU, es una localidad que está cercana aquí a Santa Fe, unos 40 kilómetros a la vera de la autovía 19, que es un gasoducto de proximidad hasta la localidad, para abastecer a toda la localidad, a todo el pueblo, y al área industrial que se está radicando a la vera de la ruta 19 también. Después tenemos algunos proyectos de GLP, abastecer a localidades que están distantes de los gasoductos, con GLP, unos San Vicente, Moisés Ville, estamos avanzando con un par de localidades más, la idea es poder armar un paquete de 15 localidades en principio que puedan ser abastecidas con GLP en una primera instancia para este año, y luego ir replicándolo en los años venideros. Parece mentira, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, desde las primeras experiencias estatales, en el siglo XX, en materia de producción, generación y distribución de energía, y bueno, está más vigente que nunca el rol del Estado, digo, porque el privado, los sectores privados, no han abordado, no han invertido como han debido, ¿no? El sector privado no ha invertido y solamente se preocupa o le ha preocupado tener tarifas suficientes como para poder ampliar sus márgenes de ganancias. Hoy nosotros estamos con una empresa del Estado tratando de desarrollar lo que otros deberían haber hecho hace muchos tiempos antes, porque el sistema gasífero se privatizó para que estos vengan a invertir recursos genuinos, y vemos que sus recursos genuinos o sus ganancias no las invierten, que todo lo que invierten es a través de la tarifa que todos los contribuyentes pagamos. O sea que realmente es un sistema muy injusto para los argentinos. Hablando de la situación de Gasnea, ¿no? Del gasoducto del noreste argentino, es una red troncal importantísima para el desarrollo de la provincia de Santa Fe, ¿cuál es la situación en este momento a partir de las últimas decisiones del Gobierno Nacional? Bueno, solamente tenemos algunas declaraciones públicas de esto, oficialmente no nos han informado nada, sabemos que va a haber algunos requerimientos de información por parte de la Secretaría de Energía, pidiendo alguna audiencia, alguna reunión para poder ir conjuntamente con los senadores y todos los interesados a informarse de esta cuestión. El viernes pasado han ordenado por parte de IESA, la empresa que suplantó a Enarsa, han ordenado a los contratistas la finalización de las obras y dejarlas en el estado en que se encuentran, en producto o alegando la investigación que está llevando adelante el juez Bonadio y los supuestos casos de corrupción que podrían estar en el marco de los cuadernos, que todos sabemos. Eso es una nota que salió el viernes, hoy hay otra nota de público también en conocimiento, que diría que la obra se inauguraría en los próximos meses del tramo, por lo menos santafesino, que el resto de las obras en la provincia de Formosa, Corrientes, Chaco y demás, se demorarían un tiempo más por falta de presupuesto. Bueno, pero eso habrá que ver si se concreta, ¿no? Eso hay que ver que se concreta, nosotros hace mucho tiempo que ya venimos bregando porque esta obra se inaugure lo antes posible, creemos que el gasoducto en la provincia de Santa Fe, el tramo que va hasta Vera está finalizado, solamente quedan unas obras de interconexión con las localidades que restarían a ser, incluso el gasoducto tiene gas hoy en este momento, estaría en condiciones de poder ser habilitado en el corto plazo. ¿Cómo juega ENERFE en conexión con esta red troncal, con Gasnea? Bueno, nosotros, algunos de nuestros proyectos podrían abastecerse de este gasoducto, incluso estamos haciendo un proyecto ejecutivo que comunicaría la localidad de Rufo con San Guillermo para poder hacer una línea troncal y abastecer a cuatro localidades sobre esa línea. En un principio, otra línea vendría para el departamento de las colonias que son también alrededor de ocho localidades. Estamos en etapa de proyectos ejecutivos, pero sí necesitamos que este gasoducto entre en funcionamiento. Claro, claramente. Volviendo al tema del gasoducto de la costa aquí en Santa Fe, ¿tiene empezado alguna, digamos, algún tipo de acción administrativa para acelerar estos procesos, para evitar las dilaciones, digo? Sí, estamos analizando ahora, estamos al aguardo de un dictamen del área técnica, respecto a las condiciones técnicas y operativas del servicio, como para luego poder hacer una intervención en el expediente. Hoy el expediente ya lleva más de 20 tomos, un expediente muy extenso, donde se han dilatado todos los tiempos y acá es difícil de entender cuando uno le explica al vecino que tenemos el presupuesto correspondiente, donde siempre el presupuesto es la limitante, hoy el presupuesto está vigente, tenemos el proyecto técnico y falta la orden, el dictamen, para poder hacer frente al inicio de esta obra, cuando por el otro lado tenemos una empresa que no tiene la disposición para poder invertir en esto. Claro, claramente. Mauricio, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos. Seguimos en Punto de Partida. Gracias.